Hola amigos como están? Nuevamente una secuencia de recetas CurshCocinaPeruana.com En esta oportunidad vamos a hacer una ensalada de lechuga, tomate y queso que vamos a acompañar con un aliño que vamos a hacer muy rapidísimo ya tenemos acá lechuga puede ser una lechuga orgánica una lechuga romana ya acá tenemos la lechuga y simplemente las lechugas que hacemos con la mano limpia lavamos ya así suavemente, solo la parte suave nomás el tallo no tanto, si desean el tallo lo pueden poner ya entonces vamos a hacer esta ensalada de lechuga, queso y tomate desgajando así como para una ensalada parrillera listo, ya está listo para nuestra ensalada acá yo tengo tomates en cubos o si gustan ustedes después le ponen el tomate en juliano ya ahí le vamos a agregar un queso fresco ya cortamos en cubos también cubos regularmente grandes y eso lo echamos a nuestra ensalada ya y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a proceder a emplatar nuestra ensalada y vamos a preparar después un gallino ya entonces primeramente ponemos nuestra ensalada en nuestro plato así rapidísimo una ensalada muy agradable muy rica ya no necesita mucho de complicarse y ahí le echamos nuestros quejitos en la parte de arriba el tomate igual ya y por supuesto vamos a proceder a hacer nuestra guiño aquí que echamos a nuestra guiño un chorrito de mostaza un poco de pimienta un poco de sal ya aceite de oliva o aceite de vegetal si desea ahí le agregamos limón un chorrito de limón ya y simplemente esto lo hacemos a batir hace que se forme una salsita homogénea ahí le vamos a echar un chorrito de vinagre puede ser vinagre blanco tinto solo un chorrito ya y procedemos a mover bien acá si gustan ustedes le pueden poner orégano seco ya o en este caso vamos a echar perejil picado mezclamos bien tomamos como va de sal le agregamos un poquito más y listo entonces esto lo echamos en nuestra ensalada ya alrededor listo y nada más ya listo ya está nuestra ensalada así de sencilla espero que sea de su agrado y lo disfruten nos vemos una nueva secuencia de recetas y cursos cocina peruana punto com chau que sea de su